Tema nuevo, discos nuevos Dicen los chismes que el Fania tiene el ritmo mejor ¿Qué, qué, 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 qué? Dicen los chismes que el Fania tiene el ritmo mejor A ver otra vez Dicen los chismes que el Fania tiene el ritmo mejor ¿Tú lo crees mi Oscar bacano? Dicen los chismes que el Fania tiene el ritmo mejor ¡Ánimo señores! Dicen los chismes que el Fania tiene el ritmo mejor ¡Bienvenidos hoy! Dicen los chismes que el pan ya tiene el ritmo mejor Si puedes o no puedes o te quito el yeso Dicen los chismes que el pan ya tiene el ritmo mejor Dicen los chismes que el pan ya tiene el ritmo mejor El sabor de raza loca Santadita cuatepe Cantivas Señadito pide Ramiro Solicito El peguera celosa Para Marta Elisa Pulma Me vino Fania 97 ¿Y qué dicen los chismes? Dicen los chismes que el pan ya tiene el ritmo mejor Dicen los chismes que el pan ya tiene el ritmo mejor Marta Elisa 97 Escuchan a mi mora Los tristas de Cholacha Organiza el suro de que es Famosos carrapis Para recosamos pines Para tropas y bebés El famoso Choki Siempre con la Fania Famosos tequilí que no te ve Y llamó la nita Dani Daniel El famoso Mosco Para la chacata El pechino Sábado 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 Esa maldita Sábado Malditos inferno Dicen los chismes que el pan ya tiene el ritmo mejor ¿Y dónde suscribiste el ritmo de los barrios? En el ritmo de mi pequeña perra Para el pequeño teatro El famoso Chalfes Que llores Organización San Juan De lo que quede Para el chalecha velo y ese dubo El traigo La maco crucido Lo que trae Pinto por lucas y ese borrillo Bebé y el bosque El rollo y el espirio El famoso Chico Al sabor Al acordeón Échale esa hoja Y al sonido de mi barra Que se te toca lo más sagrado Desde el templo Ángel y Mar Dí La hermosa Cajorra Los chichos castillos Los San Ramón Las perras del lujo Tengo una bella amante Para el conejo de sabor Y yo te doy Las perras que te traigo Toda su discurso Aña Nelly y Ateni Bando conejitas sabrosinos Para Mario Mario Junior El famoso Don Paco Paco Solación Oye Pania Oye Pania, Pania, Pania Oye Pania, Pania, Pania Oye Y el famoso Oye Siqui, Riqui, Pah Siqui, Riqui, Pah Oye Oye Tócale Oye Dicen que el Pania Es internacional Y cabrón Dicen los chismes Que el Pania Tiene el ritmo Dicen los chismes Que el Pania Tiene el ritmo mejor Ay, chica Dicen los chismes Que el Pania Le vamos a dejar Otro blanco Igualito Salud Para Mario Tiene Bosco Chiquití La mano Tenga lo que fe Y su amor Anilla No quiero vino Mucho menos cerveza Saludos para mi princesa Lupita El famoso Chiquití Los famosos Churros Churritos Saises Y Mario Mario Junior La muda La mandita Libertad Para hacer Los famosos La romero Famoso Gatito Los Giovanni San Miguel El famoso Que los esposas Los marines Bienvenido Soy Que le traigo Yo Para no le indica Este cristal Dicen los talpas Los pocos Tengo Si 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 puedes o no Ahí se rulicida Mamá se está guachando Producción es el mon Producción es el mon Dragones del amor Producción es el mon 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 Repona A quienes están de Silvia A quienes nos vuelvan Para el H.T.I.T.I.R.I.B. Para la C.I.R.I.R.I.S. Para el 97 Con famoso Pussy Records La hermosa Alejandra Mis hermanos de B Siempre con la Internacional Para el 97 Para los chamajos locos En la C.I.T.A.B. El Botanico En la C.I.R.I.R.I.S. Para Brutley Para B.I.R.I.B. Chirica suena y sigue adiós Y está de Chucky Ven a gozar mi ritmo Para el que te pague con la patita Lufita y T.I.R.I.B. Dicen los hombres de la suerte Para la N.I.R.I.B. S.A.B. Sobrinos Anselmo Araclar Al Coro Para N.I.R.I.R.I.M. Al Coro El P.I.R.I.B. El P.I.R.I.B. Ya se suscrito N.I.R.I.B. El P.I.R.I.B. Del P.I.R.I.B. Del P.I.R.I.B. Ponle sabor a Mancito S.A.B.I.R.I.B. Y ahí está en S.A.B.I.B. Al Saboro Para la Coruñía Al Taborno Y ahí son todos Los vecinos Que siempre ¡Suscríbete al canal! ¡El impresionante sonido Fania 97!